Vamos a hacer pruebas de esta medición de isolación Fluke que vino para reparación. Tenía unos problemas en la medición. Vamos a verificar primero que el equipo esté encendiendo. Vemos que el equipo enciende correctamente. Vamos a hacer unas pruebas de medición de voltaje. Vamos a medir el voltaje a través de este multímetro que tenemos acá. Primero vamos a poner 250 voltios. Nos muestra acá los 250 voltios y el aislamiento que normalmente tiene este tipo de multímetro que es de más o menos 10 megas. Nos da 10.8 megas a 250 voltios. Vamos a hacer otra prueba más voltaje. Vamos a hacerla con 500 voltios. Nos muestra los 500 voltios, 10.8 megas. Y el último que podemos hacer por temas de la capacidad del multímetro es el de 1000 voltios. Esto es porque nuestro multímetro soporta solo hasta 1000 voltios. Hacemos los 1000 voltios y nos muestra los mismos 10.7 megas. Ya tenemos que hacer pruebas en laboratorio con patrones de gigas para arriba y verificar que esté funcionando correctamente.